Vámonos. Vámonos. Gracias por rifartela conmigo. ¡Puérate! ¿Eh? La prenda. A mí no me tocas así. Suéltalo. ¿Qué? Arrebata, que voy a arrancar. ¿Estás bien? No soy de aquí. Luis Gerardo Méndez. Somos una misma energía. Eso es el amor, Mark. Camila Sobi. ¡Ni vamos a explotar el mundo! No sería que Mark fuera real. Un fundamento. Ninguno es normal. Camino a Marte. Estrema. Domingo 16 de febrero. 11 pm. Este 8 pacífico. Por cine latino.